Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Queridos educandos, el día de hoy hablaremos del deporte que solo lo juega la gente de negocios, la gente nice y Jorge Campos. El gol. En esta clase hablaremos de un singular deporte donde se festeja el hoyo de uno, perdón, hoyo en uno, y en específico sobre un torneo donde el premio es una chaqueta. Así es, me refiero al Masters de Augusta de la PGA, evento en el que se enfrentan los más grandes exponentes del golf en el mundo, en su lucha por la chaqueta verde. Misma que nada más te puedes quedar un año, así es que aguas con el café. Empecemos ahora sí con este bello deporte en donde todo mundo guarda silencio. Un chavito bien buena onda le pasa los palos a los jugadores y la pelota nunca se ve en la transmisión de televisión. La historia. El primer Masters de Augusta se jugó en 1934, aunque en ese entonces se llamaba Augusta National Invitational Tournament. En 1935 se adoptó el nombre que hoy conocemos. Un año después, nada más. No duró mucho el primer nombre, era aburrido. Torneo en el que el norteamericano Horpton Smith se coronó como el primer campeón. El torneo se suele disputar el segundo domingo del mes de abril y sus 18 hoyos siempre tienen la misma sede, el Augusta National Golf Club, en Georgia. ¿En Atlanta? No, en Augusta, no en Atlanta. Los premios. El principal y el más emblemático es la chaqueta verde. Pero ¿por qué un saco verde de viejito es el principal trofeo para este torneo? ¿Por qué no dan una charola para el té como en el tenis? No se crean, además del saquito verde, el ganador se lleva a casa un trofeo de plata que parece maqueta de la escuela con la recreación de Augusta, 100 puntos de ranking del PGA y unos auditorios. En 1937, el entonces presidente del club, Clifford Roberts, mandó a hacer una serie de chaquetas verdes para que la utilizaran los socios y en caso de que algún espectador necesitará alguna información, los pudieran reconocer fácilmente. Al igual que en el aeropuerto, cuando usan el chalequito naranja y te acercas para preguntarles dónde está el baño. Pero fue hasta 1949 cuando nació la bonita tradición de entregarle una de estas chaquetas verdes al ganador para reconocerle como miembro honorario del club. Solamente el vencedor y nadie más que el vencedor se gana el derecho de sacar este precioso y muy combinable saco verde del club, aunque solamente lo podrá llevar a bautizos, confirmaciones y bodas durante un año, porque después tiene que regresarlo y volver a pelear por él. Y ahora sí, vamos con los dineros. El vencedor, aparte del saco, la maqueta, los 100 puntos y los abritones, se lleva a casa 2.7 millones de dólares. El segundo lugar se lleva 1.2. Y el tercero la mísera y despreciable cantidad de 782 mil dólares. Pobretones. Y aquí nadie se queda con las manos vacías, pues hasta la posición 50 le toca un premio de 28.980 dólares. Los récords. El jugador que más veces ha llevado a su casa la chaqueta verde y tiene un estante lleno de maquetas es Jack Nichols, con seis títulos, que ganó entre 1963 y 1986. Y en toda la historia del torneo, solamente hay tres personas que pueden presumir haber ganado el Masters de Augusta en dos ocasiones consecutivas. Ellos son el ya mencionado Jack Nichols, Nick Faldo y el amigo de Sportsnomics, Tiger Woods. Que por cierto, acaba de ser campeón otra vez en la edición 2019 en un muy emotivo regreso a los campos de golf. Y para terminar con los récords, los jugadores con menos golpes en el campo de Augusta son Nick Price y Greg Norman con 63 golpes. Y con todo esto ya sabemos un poco más de uno de los torneos más reconocidos y emblemáticos del golf a nivel mundial. Estoy seguro que la próxima vez que vayas a un minigolf, ya no lo verás con los mismos ojos, pues recordarás que hay un torneo donde la posición 50 se lleva 28 mil dólares. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.